¡Hola, pofimático! ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos con la corrección del test de Access. Vamos a ir analizando las preguntas paso a paso. Vamos con la primera. ¿Cuál de los siguientes elementos no es un objeto de Access? Pues aquí tenemos tabla, consulta, formulario y gráfico. Aquí la respuesta correcta sería la D, gráfico. Gráfico no es un elemento que aparezca en Access, aparece sobre todo en Excel y también en Word. Para ver los diferentes tipos de objetos de Access, simplemente nos tenemos que ir aquí a la zona principal, a la parte de la izquierda donde pone todos los objetos de Access. Si le damos a la flechita, aquí tenemos por un lado tablas, consultas, formularios, informes. Entonces la respuesta correcta, en este caso hemos dicho que es gráfico. Pregunta número 2. ¿Desde qué ficha podemos configurar las relaciones? Pues las relaciones las podemos configurar desde varios sitios. Si os fijáis, si nos vamos a herramientas de bases de datos, aquí tengo un botoncito que pone relaciones. Y también podríamos acceder a esta opción seleccionando cualquiera de las tablas que yo tenga en mi base de datos, por ejemplo, trabajadores, reuniones, cualquiera de ellas, yo la abro. Y aquí me voy a un menú que aparece arriba nuevo que es tabla y aquí tengo relaciones, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Así que si os fijáis, la respuesta correcta en este caso sería la C. Pregunta número 3. ¿Las más divertidas? Las de consultas. Tenemos por aquí una tabla y una consulta y nos dice cuántos registros devuelve esta consulta. Pues vamos a analizarla por partes. Tenemos aquí todos los trabajadores, donde tenemos código, nombre, ciudad, edad y sueldo. Y me dice, mira, yo quiero obtener de la tabla trabajadores, quiero obtener el nombre. Voy a hacer esto un poquito más grande. El nombre. El nombre del trabajador. Y lo quiero mostrar. Vale, perfecto. Quiero obtener también la ciudad, porque tengo aquí el tick marcado, quiero mostrar la ciudad de todos los trabajadores. Pero las ciudades que cumplan este criterio, que sean de Barcelona o que sean de Madrid, ¿vale? Fijaros que como mi criterio los tengo en diferentes líneas, aquí viene un O. Es decir, se tiene que cumplir o esta o esta. Pero tened cuidado porque tengo una nueva columna. En este caso yo no la quiero mostrar, no quiero que aparezca en el listado que voy a generar, pero sí quiero que la tenga en cuenta. Quiero que tenga en cuenta las edades de los trabajadores. Y quiero que sean menores de 26 años. Fijaros que como este criterio, el menor que 26, está en la misma fila que la de Barcelona, lo que se tiene que cumplir es que sean de Barcelona y que tengan menos de 26 años. Y después, todos los de Madrid. Independientemente de la edad. ¿Vale? Tenéis que analizar muy bien toda esta parte de los criterios. Si aparece en la misma columna, sería un O y si aparece en la misma fila, sería un I. Si yo quiero sacar los de Barcelona, los de Madrid o los que tengan menos de 26 años, tendría que haber puesto este menor que 26 en una tercera fila abajo, ¿vale? Pues aquí vamos a ver, vamos a analizarlo por partes. Me vengo aquí a la tabla de trabajadores y me dice, mira, todos los de Barcelona menores de 26 años. Pues fijaros, tengo aquí este no, este no, este sí y este sí. Tengo aquí dos. De un principio, dos de Barcelona menores de 26 años. ¿Y de Madrid cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pues cinco más dos, respuesta correcta, siete. Vamos a crear la consulta para que veáis que funciona. Bueno, le doy a crear, me voy aquí a diseño de consulta y le voy a decir, pues mira, quiero que tengas en cuenta la tabla de trabajadores. ¿Y qué queríamos obtener? Vamos a dejarlo aquí abierto. Por un lado, el nombre del trabajador, le doy doble clic, ¿vale? Y veis que se añade directamente aquí abajo. Quiero tener en cuenta también la ciudad y la edad. Vale, habíamos dicho que la edad no queríamos mostrarla, pero sí queríamos que fuera menor que 26 años. Pues le meto aquí un menor que 26 en la parte del criterio. Y aquí vamos a poner Barcelona. Acordaros que al escribir aquí el criterio, él automáticamente te va a poner las comillas. No hace falta que pongas una comilla cuando sea texto. Y aquí Madrid. Pues simplemente escribimos Madrid, le doy al Enter y ya tengo los nombres de los trabajadores, las ciudades de los trabajadores que cumplan estas dos condiciones, o que sea Barcelona o que sea Madrid. Pero además tengo la edad que tiene que ser menor que 26 años, pero solo a los de Barcelona. Vale, vamos a ejecutarlo y si os fijáis me aparecen aquí los 7 trabajadores. No ha tenido en cuenta estos dos de Barcelona de arriba. Cuatro, ¿qué atajo de teclado permite eliminar el registro actual? Suprimir. Sí que podemos eliminar un registro con la tecla Suprimir, pero previamente hay que seleccionarlo. Es decir, si yo me pongo aquí encima de Marta y le doy a Suprimir, voy a borrar los caracteres que yo tenga por la derecha. En cambio, si yo le doy a este cuadradito de la izquierda, veis que se selecciona toda la línea y cuando yo le doy a Suprimir directamente me lo borra. Me muestra que un aviso me dice que está a punto de eliminar un registro y ahí lo confirmo o no. Entonces, Suprimir bien. ¿Retroceso? Retroceso no hace nada. Si yo os fijáis, si yo selecciono y le doy al retroceso, no hace nada. La tercera opción, Control y menos, también es una buena opción para eliminar registros porque es incluso más rápido que el Suprimir. ¿Por qué? Porque no tenemos que seleccionar la fila, el registro. Simplemente con que tengamos el punto de inserción en la misma fila, en cualquier celda de la fila, al darle Control menos, automáticamente me aparece la misma ventanita para eliminar ese registro. Así que esta también es correcta, con lo cual la respuesta correcta sería la D. Pregunta número 5. ¿Qué es una máscara de entrada? Pues la primera opción que dice cadena de caracteres que define el formato de los valores de entrada válidos. Esa tiene muy buena pinta, ¿vale? Esa sería la correcta. Vamos a ver las siguientes opciones. Contraseña de la base de datos que hay que introducir para trabajar, no, eso no sería una máscara de entrada. Formato de las columnas de una tabla de access tampoco sería una máscara de entrada. En el formato yo puedo elegir el tipo de dato y demás, pero la máscara de entrada hace referencia a los datos que el usuario va a introducir. Con lo cual es como una especie de filtro que vamos a poner ahí para ir eliminando valores erróneos. Y después la última, comodines que se utilizan para enmascarar una consulta de selección, pues no es correcto tampoco. Así que la respuesta correcta sería la A. La máscara de entrada la vais a tener justo cuando editéis una tabla o cuando estéis creando una tabla en la vista de diseño. Y aquí seleccionaríamos el campo que queramos modificar y un poquito más abajo tenemos todas las opciones. Y en este caso la tercera opción tenemos aquí, máscara de entrada. Pregunta número 6. ¿Qué extensión utilizan las bases de datos creadas en Access? Pues aquí si os fijáis, tened cuidado porque no pone MDB, pone MBD. Esta no es correcta. ACCDB sí que es correcta. Con lo cual la respuesta correcta en este caso sería la B. La extensión MDB es la extensión de Access Antiguo. Y ya las versiones nuevas utilizan la extensión ACCDB. 7. ¿Qué elemento identifica de manera única un registro de una base de datos? El código ID. No. Porque esto puede ser muy relativo. Puede ser un código que simplemente esté ahí puesto para hacer una referencia a algo. Puede ser incluso una clave externa. Con lo cual esto no me está dando ninguna información. Que a medida que el campo se llama ID, pues no me aporta nada. Clave candidata sí que es correcta, ¿vale? Porque identifica de forma única una fila. Clave primaria también, ¿vale? La diferencia entre clave candidata y clave primaria es que en ambos casos se va a identificar la fila o el registro. Pero nosotros vamos a elegir de esas dos opciones, vamos a elegir una porque nos interese más. El ejemplo más claro sería, imaginad, en una biblioteca. A mí me hacen el carnet de la biblioteca y me van a asignar un código. Pero yo en mi registro de la base de datos de la biblioteca también figura el DNI. En ese caso yo tengo dos claves que pueden ser primarias. Por un lado el código de la biblioteca, el código que me han asignado a mí, el código de usuario. Y por otro lado mi DNI. Pues bueno, el que ha creado la base de datos tiene que ser capaz de decidir cuál es mejor. En este caso igual nos interesa más el código de la biblioteca. ¿Por qué? Porque es un código más cortito, ocupa menos, con lo cual es más práctico. Y bueno, a la hora de hacer una búsqueda igual me interesa más ese tema. O puede ser que en la biblioteca me asignen un código a mí, pero igual les interesa más trabajar con el DNI. Porque la gente no se aprende el código de la biblioteca. En cambio sí se aprende el DNI. Entonces, pues bueno, ahí habría que valorar cuál de las dos sería mejor. Si yo elijo como clave primaria el código de la biblioteca, pues el DNI sería clave candidata. Porque también identifica una fila, pero en este caso no es clave primaria. Así que B y C son correctas. 8. ¿Cuántos registros devuelve la siguiente consulta? Si os fijáis aquí, venimos aquí abajo y nos dice, mira, tengo dos mostrar, con lo cual va a mostrar por un lado el código del trabajador y la edad, pero la edad está limitada a los mayores de 30 o los menores de 35. Aquí alguien podría decir, pues mira, mayor que 30, menor que 35, pues vamos a ver. Bien, este no, este no, este sí, con lo cual uno. Pues no, no es correcto. Porque si os fijáis aquí, nos ha metido la condición, el criterio, en la misma columna. Eso quiere decir que su no va a sacar todos los que tengan más de 30 años y aparte va a sacar también todos los que tengan menos de 35, con lo cual va a sacar todos. Aquí lo que me está diciendo que cumpla o la condición de arriba o la condición de abajo, cualquiera de las dos. Y bueno, mayores que 30 y luego menores que 35, pues todos cumplen esas condiciones, ¿vale? Así que la respuesta correcta en este caso sería 11, porque va a sacar todas las filas. Vamos a hacer la prueba aquí. Me voy aquí a crear, me voy aquí a diseño de consulta y aquí le vamos a elegir trabajadores. Hago doble clic, cierro y digo, vale, primero el código, doble clic y por otro lado la edad. Doble clic. Y le voy a decir, mira, en la edad quiero que me muestres más de 30 y después menos de 35. Vale, le vamos a dar a ejecutar y fijaros que salen todos los registros. Si hubiese querido que aparecieran solamente los que están entre 30 y 35, tendría que haber puesto este menor de 35 justamente aquí al lado. Y haberle seleccionado aquí también la edad. Y así va a mostrar únicamente los que cumplan esas condiciones, ¿vale? Le doy a ejecutar y fijaros que me aparece solo el trabajador con código 7, que es el que tiene 33 años. 9. ¿Qué tamaño tiene por defecto el tipo de dato texto corto? Para este tipo de preguntas nos vamos a tener que aprender, pues bueno, el tamaño de cada tipo de dato. En este caso el texto corto tiene una longitud de 255, ¿vale? Si os fijáis, si nos vamos aquí a trabajadores y le doy a un campo texto corto, aquí abajo veis que pone tamaño del campo por defecto, 255. Pregunta número 10. ¿Qué afirmación no es correcta? Vamos a analizarlas por partes. Me dice, es una relación de uno a varios. Pues si os fijáis, aquí pone un uno, aquí pone un infinito. Esto significa varios, entonces sí, es una relación de uno a varios. Un trabajador puede tener varias reuniones. Vale, perfecto. La segunda me dice, el ID de la tabla trabajador, este código de aquí, y el ID de la tabla reuniones debe tener el mismo formato. Pues bueno, en principio esta no es correcta. Si os fijáis, está relacionado el ID del trabajador con el campo trabajador de reuniones. No está relacionado con el código de la reunión, ¿vale? El código de la reunión perfectamente puede tener otro formato diferente. Esto, por ejemplo, puede ser un ID numérico y este puede ser un identificador alfanumérico. Así que esta no es correcta. Voy a marcar aquí. Si os fijáis, la B es la respuesta que no es correcta. La C, la integridad referencial, está activada. Pues sí está activada porque si no, no me aparecería esto de uno infinito. Y la D, puede haber más de un código de trabajador repetido en la tabla reuniones. Pues sí puede haber más de uno. Es decir, aquí esta relación lo que me está indicando es que un trabajador puede tener más de una reunión. Pues bueno, a lo largo del tiempo tendrá un día tiene una reunión, al día siguiente tiene otra, la semana siguiente tiene otra. Entonces va a aparecer varias veces en la tabla reuniones. No hay problema. Lo que no se puede repetir es el código de la reunión. El código de la reunión, al ser clave primaria, tiene que ser único. Tiene que identificar cada fila, pero el trabajador sí puede repetirse. De hecho, no tendría sentido que solamente hubiese una reunión por trabajador. No tiene sentido. 11. ¿Qué mejoras se podría realizar en la tabla reuniones? Pues si nos fijamos por aquí en la tabla reuniones, me voy a vista diseño, yo tengo el código de la reunión, tengo el trabajador, la fecha, la localización, hasta aquí todo va perfecto. Y luego tengo ID cliente, empresa cliente, teléfono cliente. Aquí, si os fijáis, hay mucha redundancia de datos, porque cuando yo cree una fila por cada reunión, ¿qué va a ocurrir? Que va a aparecer el código del cliente, que se va a reunir conmigo, y aparte también va a aparecer qué empresa es y qué teléfono tiene. Voy a darle doble clic para que veáis aquí justamente los datos, en la hoja de datos. En la vista, hoja de datos, tengo el código de la reunión, el código del trabajador, la fecha, la sede, donde se ha reunido, y aquí veis que aparece 1 Raffer, teléfono tal, 2 Marru, y aquí la siguiente opción pone Raffer otra vez y viene otra vez el mismo teléfono. Raffer otra vez, mismo teléfono. Y el de Marru exactamente igual, mismo teléfono, mismo teléfono, misma empresa, Ortega se repite, Con lo cual, aquí hay muchísima redundancia de datos, yo estoy metiendo los datos de forma manual todo el rato. Esto es una locura, ¿vale? Esto no está optimizado, esta base de datos no estaría optimizada. Con lo cual, aquí, lo que habría que hacer es marcar este ID cliente, se quedaría aquí, no habría problema, pero estos datos, pues igual tendríamos que llevarlos a otra tabla, llamada clientes, donde tengamos un código del cliente y directamente el nombre de la empresa, el teléfono, y luego tendríamos que venirnos aquí a Relaciones y crear una nueva relación aquí, y crear una nueva relación aquí y vincularla, vincular este ID cliente con el ID cliente que estará en la nueva tabla. Con lo cual, eso sería lo que tendríamos que hacer para optimizar justamente esta base de datos, ¿vale? Definir el campo trabajador como clave primaria, esta no es correcta. Crear la clave externa con el ID de la reunión, pues tampoco es correcta, porque el ID de la reunión tiene que ser clave primaria en la tabla de reuniones. C, crear una tabla nueva para almacenar los datos de los clientes, esta es la correcta, y definir el teléfono como número grande no es correcta. No necesitamos el tipo de datos número grande para almacenar los teléfonos, no haría falta, ¿vale? Eso sería para números muchísimo mayores, ¿vale? Así que respuesta correcta, la C. Pregunta número 12. ¿Qué opción no es correcta? Pues aquí nos dice A, las consultas pueden guardarse para utilizarlas en un futuro. Esas correctas, si os fijáis, yo aquí tengo consultas que las he guardado. Esa es la gracia de Access, que puedas guardarlo y no tengas que estar creando la consulta todo el rato. Con lo cual, esta es correcta. B, las consultas pueden utilizar varias tablas. Sí, esta también es correcta. B, las consultas pueden utilizar varias tablas. De hecho, es una cosa muy habitual que se suele utilizar. Es decir, cuando tú haces consultas, vas cogiendo datos de varias tablas para ir filtrándolas, ¿vale? Entonces, esa también es correcta. C, Access no permite crear consultas escribiendo el código SQL. Esta es falsa, ¿vale? Access sí que lo permite. Es decir, si yo me voy aquí a consulta, creo una nueva consulta, como es esta, la que he hecho yo antes. Si yo le pulso aquí arriba, donde pone ver, me puedo ir a la vista SQL. Y desde aquí me aparece la vista donde yo voy a poder modificar el código SQL para personalizar mi consulta, ¿vale? Así que esta es falsa. Y D, los campos calculados no aparecen definidos en las tablas. O sea, efectivamente, los campos calculados que yo genere, por defecto, no me van a aparecer aquí en las tablas. Aquí, en la tabla trabajadores, por ejemplo, en el diseño no me aparece ese campo calculado. Pero sí que me aparece después en la consulta, ¿vale? Voy a hacer una prueba en una consulta. Voy a crear aquí, crear diseño de consultas. Vamos a coger la tabla trabajadores. Y fijaros, voy a decirle, mira, quiero que me saques el nombre del trabajador. Y aparte, quiero que me saques también el sueldo del trabajador. ¿Vale? Si os fijáis, aquí me ha cogido los nombres y los sueldos. Perfecto. Fijaros que voy a decirle que también me los ordene de forma ascendente. Así, de esa manera, los tengo ordenados alfabéticamente. Perfecto. Y ahora voy a crear aquí un campo calculado. Pues para crear un campo calculado, lo que voy a tener que hacer es, me voy aquí a una nueva columna y le voy a decir, mira, le voy a llamar a este plus. Vamos a calcular un plus que le vamos a pagar a cada trabajador. Le pongo dos puntos para indicarle que ese es el nombre del campo calculado. Y ahora le vamos a decir, mira, quiero que me cojas el sueldo. Yo aquí pondría entre corchetes sueldo, ¿vale? Para que me recoja el valor correspondiente al sueldo de esa persona. Y lo voy a multiplicar, por ejemplo, por 0,18. Le doy al enter y ya tengo el campo calculado. Si os fijáis, si yo le doy a ejecutar, ya tengo por un lado el sueldo y por el otro lado tengo el plus, ¿vale? Que quiero calcular después el sueldo final. Pues le pongo aquí final y aquí le digo, mira, quiero que me sumes sueldo más plus. Le pongo en la formulita sueldo más plus, ¿vale? Junto con la palabra final, que es el nombre del campo calculado, le doy al enter, ejecuto y veis que ya tengo calculado aquí el sueldo final de cada trabajador. Y si nos vamos a la vista diseño, aquí no aparece ni plus ni final, ¿vale? Así que la respuesta correcta en este caso sería la C. Pregunta número 13. ¿Cuál de las siguientes distribuciones de formularios es incorrecta? En filas, en columnas, hoja de datos, justificado. Pues aquí la que no es correcta sería en filas. Nos vamos a venir aquí a crear. Vamos aquí en la parte central, asistente para formularios. Fijaros que me aparece un pequeño asistente donde yo voy a poder ir eligiendo los campos. Le doy a siguiente y aquí me dice la distribución. En columnas, tabular, hoja de datos, justificado. En filas no aparece, ¿vale? Así que respuesta correcta la A. 14. A la vista de las imágenes, ¿qué ocurre si pulso en el más de Ana? Pues nada, vamos a venirnos aquí. Yo tengo, me voy a ir a la tabla trabajadores. Veis que me aparece aquí un más en cada una de las filas. Esto lo que va a hacer es, me va a mostrar los registros relacionados de otras tablas del trabajador actual. En este caso, si yo le doy más a Ana, me aparecen los registros relacionados con Ana de la tabla reuniones. ¿Vale? Pues vamos a verlo. Tengo aquí Ana y está relacionado con la reunión 1, 2 y la 10. Vamos a reuniones. Con lo cual, si yo me vengo aquí y miro, código 1, código 1 y código 1. Pues lo que ha hecho es, me ha mostrado las 3 filas relacionadas con las reuniones de Ana. Así que, añade una nueva reunión a Ana. Esta no es correcta. Muestra las 3 reuniones de Ana. Es correcta. Muestra únicamente los ID de reunión de Ana. No es correcta. Y añade un nuevo trabajador justo antes de Ana. Tampoco es correcta, ¿vale? Entonces, la respuesta correcta aquí sería, muestra las 3 reuniones. 15. ¿Qué nombre de campo no es válido? Fecha de nacimiento, $FNAC, fecha NAC, con guión bajo y fecha punto NAC. Pues, access no acepta nombres que tengan un punto, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a verlo con un ejemplo. Si me voy a cualquier consulta de las que tengo creadas y me voy a la vista SQL, si nos fijamos justamente aquí, veis que aparece trabajadores.ciudad. Eso lo que quiere decir es que va a acceder a la tabla trabajadores y va a coger el campo ciudad, ¿vale? El punto hace esa función. Le indica que es una tabla y después, dentro de esa tabla, coge un campo. Con lo cual, si yo en el nombre del campo le pongo un punto, ya le voy a liar a access, ¿vale? Por eso, esa es la razón fundamental por la que no podemos usar el punto. Pregunta número 16. ¿A qué elemento pertenecen estas vistas? Pues, bueno, lo acabamos de probar ahora mismo. Si yo me voy aquí, veis que aparece hoja de datos SQL diseño. Cuando tengáis aquí SQL, tenéis que identificarlo con una consulta, ¿vale? Así que la respuesta correcta sería consulta. 17. En la vista, hoja de datos, ¿qué significa el asterisco que aparece a la izquierda de la fila? Si os fijáis, no todas las filas tienen un asterisco, solo tienen un asterisco esta última. Eso no quiere decir que sea, tened mucho cuidado aquí en un examen, porque en alguno he visto que marcaba que el asterisco indicaba cuál era la última fila. No es la última fila. En realidad, la última fila es la de Lucía. Esta sería una fila donde yo voy a poder hacer altas nuevas. Desde aquí voy a poder crear nuevas filas que se van a ir insertando al final. Así que la respuesta correcta sería la C. Nos dice, indica que ese registro es el siguiente al último de la tabla. En este caso, la tabla tiene el último registro, sería el código 12 de Lucía. Así que respuesta correcta sería la C. Siguiente pregunta. 18. ¿Cuál de los siguientes tipos de datos es correcto? Objeto calculado. No es correcto, ¿vale? Esto no se llama así. Número pequeño. Tampoco es correcto. Asistente para búsqueda. Sí es correcto. Y contabilidad. No es correcto, ¿vale? Respuesta correcta sería la C. Vamos a verlo. Desde la tabla trabajadores, si yo me vengo aquí, veis que me aparecen. Objeto calculado no aparece. Sería el dato calculado sin más. Número pequeño no hay. Hay número y número grande. Asistente para búsqueda lo tenemos aquí abajo. Y contabilidad tampoco existe, ¿vale? Existe formato moneda, pero no existe el formato contabilidad como teníamos en Excel. Así que respuesta correcta la C. 19. ¿Podemos filtrar los datos una vez ejecutada una consulta? Me dice sí, pero únicamente si es consulta de datos cruzados. No es correcta. Sí desde la ficha inicio o desde la cabecera. Esta tiene buena pinta. Ahora lo veremos. C. No. Hay que filtrar utilizando un comando abreviado en la vista de diseño de consulta. No. El filtro no se hace directamente en la consulta SQL, sino que vamos a poder hacerlo desde un botón. Y la D nos dice no se pueden filtrar datos en Access. Eso pertenece a Excel. Esta no es correcta. En este caso la respuesta correcta sería la B. Vamos a verlo. Si yo me voy a trabajadores, le doy doble clic, me aparece aquí un listado. Eso sería como una consulta. Pero bueno, probando una consulta de las que yo tengo creadas aquí. Y si yo le doy doble clic, se ejecuta la consulta. Veis, me aparecen todos los trabajadores con la ciudad. Y desde aquí yo puedo darle a la flechita esta y puedo filtrar y decir, pues mira, quiero solamente los de Barcelona. Y se filtra. Esta opción también la podéis hacer desde aquí. Desde inicio, veis que aquí aparece el botón filtro. Desde aquí le pulsáis y me aparece exactamente lo mismo. Así que la respuesta correcta ya me has dicho que es la B. Y por último, ¿cuál de las siguientes consultas me devuelve el número de trabajadores que son de Madrid? Vale, esta es la más difícil de todas. Para ver el número de trabajadores de Madrid, yo no quiero hacer esto. Fijaros, voy a crear una nueva consulta aquí para que lo veamos. Diseño de consultas. Aquí vamos a elegir trabajadores. Y fijaros, aquí me dice número de trabajadores de Madrid. Yo le puedo decir el código. Y aquí le puedo decir la ciudad. En este caso yo le voy a poner Madrid. Les pongo aquí Madrid. Si yo le doy a ejecutar, me aparecen los códigos de los trabajadores de Madrid junto con la ciudad. Porque bueno, le he dejado el mostrar ese. Si yo lo quito y le doy a ejecutar, me aparecen los códigos de los trabajadores de Madrid. Pero yo no quiero eso. Me está pidiendo que le diga cuántos. Yo quiero que me devuelva un número. Quiero que me los cuente. ¿Vale? Entonces, ¿cómo haríamos esto? Tendremos que crear un campo recuento. Fijaros que para hacer esto es muy sencillo. Yo simplemente me vengo aquí arriba y le doy al botoncito este de totales. Este botón está justamente dentro de la zona de diseño de consulta. Yo le doy a totales y fijaros que me va a añadir justo aquí abajo una nueva opción. Le pulso y veis que me dice agrupar por. Y aquí le voy a decir, mira, ¿qué quiero hacer? Quiero que me cuentes los ides. Que me vayas contando los numeritos. Pues aquí elijo donde pone agrupar por. Le voy a decir cuenta. Quiero que me los cuentes. Le doy a ejecutar y fijaros que me devuelve el número 5. Me dice, hay 5 registros. Fijaros que en este caso, en la primera opción, no aparece lo del cuenta. Con lo cual no le estaría indicando yo la acción que quiero hacer. Esta no es correcta. Esta sí que me aparece cuenta. Me aparece Madrid. Con lo cual esta es correcta. La B está bien. Y ahora habría que ver si la C es correcta. Pues fijaros, esto que puede parecer que es correcto. Veis que pone aquí ciudad. Pone aquí cuenta. Y digo, mira, pues tiene buena pinta. Pero esta no funciona. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que hacer esa función recuento. Normalmente se hace en una columna auxiliar. No se hace en la misma columna que tiene el criterio. Porque si no, no sale. Lo que no podemos hacer aquí es quitar ciudad. Aquí poner ciudad. Y aquí poner cuenta. Que es como viene aquí en el apartado C. Aquí, bueno, me faltaría poner Madrid. ¿Vale? Y fijaros que si yo lo ejecuto, me ha dado un error que dice no coinciden los tipos de datos en la expresión de criterios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este cuenta de ciudades me devuelve un número. Con lo cual él no sabe comparar un número con un texto. Siempre que utilicéis un contar y utilicéis también un criterio, acostumbraros a ponerlo en diferente columna. Porque si no, no va a salir bien. ¿Vale? Así que aquí la respuesta correcta para terminar sería la B. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Y te recuerdo que en mi página web, opofimática.com, te voy a dejar todos los vídeos con preguntas de test seguidos para que te sea mucho más cómodo a la hora de estudiarlos. Y si te ha gustado este vídeo, nada, dale like, suscríbete, activa la campanita, déjame comentarios porque eso va a ayudar a que el canal crezca. Y nada, te espero en el siguiente. Venga, hasta luego.